El delegado en Oaxaca de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes reconoció que no se cuenta con un plan alternativo para hacer frente a una eventual cancelación definitiva de las construcciones de la supercarretera Oaxacaismo y Oaxaca Costa por parte de la empresa Ingenieros Civiles Asociados, mejor conocidos como ICA. Actualmente atraviesa una crisis económica que la tiene al borde de la quiebra. El delegado de la dependencia, Héctor Armando Castañeda Molina, informó que esperará hasta que la compañía dirigida por Luis Zárate Rocha determine si recurre al concurso mercantil o logra reestructurar la deuda a sus proveedores que asciende a 6.173 millones de pesos. Estamos ahorita analizando cuáles son los requerimientos que se tienen para que les vuelvan a otorgar los préstamos que tenían. Esta carretera se está haciendo con inversión privada y ellos necesitan nuevamente que les amplíen el periodo de gracia de los préstamos. Estamos ahorita en esa etapa. ¿Cuánto se necesita para que se acabe la carretera a Lisboa, señor? Ahorita nos falta alrededor del 33%. En dinero estamos hablando de 3.500 millones aproximadamente. El funcionario dijo desconocer los informes en los que ICA reconoció ante la Bolsa Mexicana de Valores y al regulador bursátil de Estados Unidos que su actual estado financiero le impide afrontar el pago de deudas e incluso de nómina. Esa es la que estamos tratando en segundo término, pero al igual que la otra, tiene una inversión la cual no se va a perder. Eso es obvio. Simplemente estamos ahorita viendo cuáles son los mecanismos por los cuales podremos continuar los trabajos. Castañeda Molina, quien asumió como titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Delegación Oaxaca en noviembre pasado, indicó que lo único que la dependencia puede hacer es esperar que la empresa resuelva sus problemas y fije un plazo para continuar con la construcción de ambos proyectos. Las dos obras tienen un periodo de ejecución entre lo que son los 9 y los 15 meses, va dependiendo del grado de que le inyecten los recursos, pero su periodo de ejecución puede andar entre los 9 y los 15 meses, en un promedio de 12 meses de trabajo, hablo de trabajo. A partir de que se solucionen los problemas, esos son sus periodos de construcción. Con información de Álvaro Morales e imágenes de Jacob Cosmes, MVM Televisión.